A mí me gusta que me traten como dama Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me dejan por si ya Al oído por la noche cuando hacemos grosería Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo pero no es un buen amante Que importa unos años de más A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Lo que quiera darme que me vuelva loca 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 Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con veintiuno Yo estoy puesto pa' todas tus locuras Que tú quieres un viejo, estás segura Yo te prometo un millón de aventuras Y en la cama te duro lo que es la dura Yo estoy activo veinticuatro siete Conmigo no se faltan los juguetes Yo todavía no hebo de paquete Pero si te gustan los juguetes A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes, que no me quepan la boca Lo que quiera darme que me vuelva loca Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me de la talla Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me de la talla A mí me gustan, me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes, que no me quepan la boca Lo que quiera darme que me vuelva loca 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 No me gusta Loca Loca En serio Yo sé que tus labios conmigo quieren algo serio Si estoy en lo cierto confiesa y deja el misterio Yo, 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 yo Una relación suena cheesy Pero si te da una bella crisis Solo Úsame como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Solo Úsame como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Ya vengo por el retorno Yo quiero tu panty de adorno El carro en hotel yo lo transformo Yeah Velita pa' calentar el entorno Si Con un video no me conformo Yeah Chingar la noche entera es la meta Dime qué quieres que te prometa Yo te quiero pa' mí y completa Compra el mundo, ahí está mi tarjeta Úsame como si fuera tu juguete preferido Yeah Yeah, 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 yeah Yo te cojo y nos cogemos como nunca hemos cogido Una, na, na A mí me gusta porque fresa y porque siempre estaba presa Siempre luce de princesa Pero atraviesa y le encanta cuando el nene la atraviesa Ella suelta y nunca tiesa A sola Se quita la ropa y lento me baila Yo tengo una amiga y me dice tráila Al lado le di un chase como Tiger Úsame Como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Solo Úsame Como una porno, baby, úsame Vamos a chingar por última vez Como que el tiempo no va a volver Te sientes incompleta, baby ¿Por qué te faltan mis pies? Si yo estoy a tu servicio, úsame Si te lo hice tan cabrón Que no salgo de tu cabeza Y piensas que es un delito, acúsame Cuando estás solita Pones el resto, me ya quita Si me necesitas Solo úsame Estás pa' darte castigo Me gusta porque chinga Si me mira con los ojitos chinos No quiero darte respiro Me da igual oído Y se quito el panty mosquino Úsame Que quiero comerte en la cama En el yate En la silla de atrás En el merch o en el cassette Diciéndote, parce, que rico lo haces En serio Yo sé que tus labios conmigo quieren algo serio Si estoy en lo cierto, confiesa y deja el misterio Yo, 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 yo Una relación suena cheesy Pero si te da una bella crisis Solo Úsame Como una porno, baby Úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Solo Úsame Como una porno, baby Úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, estoy cambiándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven, prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta que te enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito No, I like dollars, I like diamonds I like stunning, I like shining I like million dollar deals Where's my pen, bitch, I'm signing I like those Balenciagas The ones that look like socks I like going to the chula I put rocks all in my watch I like sexes from my exes When they want a second chance I like proving niggas wrong I do what they say, I can't They call me Cardi, Brody Bangin' body Spicy mommy Hot Somali Hotter than a Somali Burn, girl, for Rari Hop up the stool Jump in the coop Big dip on top of the roof Flexin' on bitches as hard as I can Eatin' halal, drivin' a lamb So that bitch, I'm sorry though Drop my coins like Mario Yeah, they call me Cardi B I run this shit like Cardi, yo Bam! Diamond district in the chank Gang, 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 gang Set up by, you know I'm gang Gang, gang, gang Woo! Drop the top and blow the brands Woo! 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 Oh, he so handsome, what's his name? Yeah! Woo! Bang! I need the dollars Cha-ching Beat it up like piñata Uh! Turn the chops, close the curtains Woo! Bad bitch make him nervous Buddy, bro! Chambean, chambean, pero no jalan Jalan! Me gustan boricuas, me gustan cubanas Woo! Woo! Me gusta el acento de la colombiana U.S. Tómame ver culo la dominicana Cómame ver culo la dominicana Lo rico que me chinga es la venezolana Woo! Andamos activos, perico, pin, pin Woo! Que retumba el bajo Bobby Valentin Yeah! Woo! Aquí prohibido amar, dile charitín Que para el pico le tengo claritín Yo llego a la disco y se forma el motín Woo! Diamond District in the Champ Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Set up fire, you know I'm gang, 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 gang Woo! Drop the top and blow the brands Woo! Oh, he so handsome, what's his name? Yeah! Woo! Oh, oh, I need the dollars To try to beat it up like pañatas Turn the jobs, close the curtains That bitch make a nerve Como Celia Cruz tengo el azúcar Tú que va me vio y se fue de pecho como Ginny Luca Te vamos a tumbar la peluca Y arranca pal carajo cabrón que a ti no te va a pasar la boca Mi tele y valenciaga me reciben en la entraga Pa, 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 la, sí, like I'm ready, gaga Y no te me hagas, que en cover de Billboard tú has visto mi cara No salgo de tu mente, donde quiera que viaja he escuchado mi gente Ya no soy hype, soy como el testarosa Soy el que se la vive y también el que la goza Es la cosa, mami, es la cosa El que mira sufre y el que toca goza I said I like it like that 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 I'm a district in the chat Instead of buy, you know I'm gas Try to stop and blow the brand Oh, he's so handsome, what's his name? Yeah, 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 yeah Gracias por ver el video.